17 de abril 2024. Hoy hice una recuperación de congelador y preparé un cortadillo de carne asada de hace un par de días con papitas cortadas en trocitos, en cuadritos, algo de cebolla y cilantro. Y además, aprovechando un consomé donde cocí un pollo para hacer una ensalada de pollo de la semana pasada, en el mismo consomé preparé una sopa de calabacín picado, no totalmente molido en la licuadora, con algo de morrón naranja. Huele delicioso porque le agregué un ramito de hierbabuena y el sabor debe ser espectacular. Más las especies ya mencionadas muchas veces. Ajo, pimienta, cebolla, un poco de comino. Bien, para acompañarlo tenemos un poco de pan telera tostado, cortado en rebanadas y tostado. También recuperando un par de tamalitos de congelador, algo de aguacate y una salsa verde muy picante. Bien. Pues este es el menú de hoy. Ustedes gustan. Pues tengamos buen provecho. Ustedes gustan. Ustedes gustan. Gracias.